¡Suscríbete al canal! Le voy a echar una miradita al pavo que está en el horno ¿Qué digo? ¿Qué excusa invento? ¡Mercedes! Sí, mamá ¡Ve a atender esa mesa! Creo que ya nos aburra la fiesta, ¿no? ¿Cómo besará la gringuita esa? ¿A qué sabrá esa boquita burlona que tiene? ¡No me ofendas así! ¡Coquete, te estoy ofendiendo! ¡No te permito que me hables así! ¡El que no permite que me hables así y que vuelvas a gritarme soy yo! ¡Machito! ¡Y dale con ese apodo ridículo! ¡No te permito que me hables así! ¡No te permito que me hables así! ¡Tú lo que quieres es mortificarme! ¡Perú! ¡Me dominas! ¡Me gritas! ¡Pues no! ¡No te lo aguanto! ¡Y ni me como el pavo ni el postre ni nada! ¡Me voy! ¡Y no me esperen a cenar! ¡Panchito! ¡Panchito! Ponemos ya la mesa ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Se ha ido Inés Francisco no va a estar con nosotros Se fue Se fue No entiendo ¿Cómo que el señor se fue? ¿A dónde? Discutimos Inés Se mostró tan extraño Se puso furioso Me gritó y se fue ¿Pero por qué fue la discusión? No sé Ni siquiera recuerdo cómo empezó Fue por tonterías Yo le dije Cortito Como siempre Enseñé el postre No entiendo Inés No sé cómo pasó Se puso furioso Y se marchó Se marchó Bueno Pero volverá No Inés Dijo que no ¿Cómo no va a volver? No se preocupe Estas cosas ocurren en los matrimonios Usted está nerviosa por los preparativos de la cena Diría algo que... No, no Inés No fue culpa mía Él inició la discusión Yo no sé Yo no fui Inés Bueno, no importa quién fue Puede que él esté nervioso Usted sabe El hombre Todo el día en la calle La lucha El negocio Hoy no es un día Para esas peleitas Hoy Debe haber Armonía y paz En todos los hogares Perdónelo Señora Yolanda Cuando él venga Haga las paces Pero es que no va a venir Inés Dijo que no lo esperáramos a cenar Bueno, esas cosas se dicen cuando uno está disgustado Pero ¿Cómo va a ser que el señor Francisco no esté en la noche buena? Claro, claro que viene Él tiene que cenar en su casa con su familia Y él que es un hombre tan hogareño Ha cambiado, Inés Mi marido ha cambiado ¿Sabes? Hay otras cosas Que no se angustie, por favor Ya verá como ahorita entra por ahí Ya verá como regresa Mami, ya envolví todos los regalos que faltaban El árbol está repleto Mmm, qué rico huele Y el puré de manzanas que tanto le gusta a papá Él no estaba por acá Yo lo vi venir Debe estar al lado, mi amor Donde tus tíos Ah, bueno, me voy a vestir Ah, no La mesa no está puesta La pongo ahora No, me tienes que esperar Yo quiero ayudar Ahorita estoy Dios mío ¿Sabes, señora? A lo mejor eso que se me ocurrió Resulta verdad Sí A lo mejor el señor Francisco está con los griseños ¿Quiere que vaya a preguntar? No No, Inés Pero ¿por qué no voy a averiguar? Es que él se molestaría Dice que quiero dominarlo Ah, pues Mira que venir a pasar esto en un día como hoy Pero, pero no se angustie Ya verá que él vuelve Sí Sí, Dios mío Que vuelva Tiene que volver No y no No cuentes conmigo Abuela, por favor Por favor Bueno, que la pasen bien Ay, Mónica Llévame contigo Tengo el vestido que me hicieron Aunque no es de alta costura Pero, pero llévame a donde tú vas Tú sabes lo que pretende esta niña Llevarme a cenar a la casa de la vecina Esa gente vulgar y escandalosa Que yo no soporto Abuela, otros años tú has... No, 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 señor Es una humillación No voy y no voy Seguramente a ti te han invitado A casa de personas refinadas Eso sí me encantaría, queridita Así que está decidido Me voy contigo Bueno ¿Y a qué hora empieza la fiesta? ¿Usted no sabe, señorita? No sé qué Pasó algo Bueno, ¿y qué pasó? Yo no sé, pero Vi unas caras largas Yo no estoy justo Pero yo no soy chismosa Disculpe, permiso ¿Qué es eso? Son unas botellas de vino Su viejo me dijo que las trajera para acá ¿O no las pongo? Déjalas ahí ¿Saco las botellas? Me imagino que alguien tiene que hacerlo, ¿no? Oye, ¿y...? Tú te crees muy machazo, ¿no? ¿De verdad eres tanto como quieres aparentar? Más o menos ¿Ah, sí? Pues... Yo creo que eres pura finta Si quiere ponerme a prueba Nomás dígame cuándo Y le demuestro lo que es un hombre de verdad Voy a vestirme Espérame No, no, abuelita Perdóname, pero no puedes venir conmigo ¿Pero por qué no? Una persona más en una casa Esta noche Es que precisamente, abuelita No voy a ninguna casa Voy a un nightclub Y, bueno, ahí hay mucha gente Y mucho ruido Imagínate Pero... No, abuelita Por favor, no insistas Además, no sé hasta qué hora me voy a quedar Seguro que me voy a quedar muy tarde Y tú no aguantarías Mejor quédate aquí tranquilita, ¿sí? Se ve que no le importo a nadie en esta casa No, abuelita No digas eso Mira, quédate tranquila Y yo mañana te cuento Bueno Nos vemos, hermanita Feliz Navidad ¿Ves? Tu hermana sí que sabe buscar su nivel Ella sí es una auténtica pardo Figueroa No se conforma como tú No se resigna a vivir rodeada Rodeada de seres inferiores Abuelita, no seas así Mira Allá En Casa Generosa Vamos a estar todos Van a estar los muchachos Vamos a sentirnos como en familia La cena va a ser sencilla Pero... Pero vamos a estar reunidos Y vamos a estar con alegría Con felicidad Anda, abuelita Ve, por favor No, 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 no Para estar entre esa gentusa Prefiero pasar la noche sola Anda, abuelita Por favor Vamos Vamos, vamos Mira Es que si tú no vas Yo me voy a sentir muy triste Hazlo por mí Sí, sí Como si yo te hiciera mucha falta Abuela ¿Qué puede importarte una pobre anciana como yo? Ni a ti ni a nadie En todo caso Serviré de estorbo Ay ¿Cómo va a decir eso, mi abuelita? Querida Sí, yo te quiero mucho, abuela Mucho, mucho ¿Verdad que vas a ir? ¿Verdad que vas a ir a Casa Generosa esta noche, abuelita? ¿Verdad que sí? Sí Vamos ¿Pero quién ha dicho eso? Una pardo Figueroa Sentada a la mesa de esos plebeyos Jamás Abuela, pero te vas a quedar sola Ay, pero no insistas, niña No insistas Que no vas a convencerme No iré y no iré Vendimos todo, Gucho No nos quedó ningún árbol Sí, aunque al final tuvimos que rematar Pero, bueno Ganamos buena plata, ¿no? Yo voy a casa, Juanita ¿Me acompañas? No, yo tengo que hacer Me quedo aquí ¿Aquí? Sí, voy a pasar a la tienda de empeños Chao Esta va a ser la Navidad más triste de mi vida No Las más tristes fueron cuando murió mi mamá Se esfumaron mis deseos de aprender y llegar a ser algo También perdí algo bello Si vemos bien Ya no soy una niña Soy una mujer Ay, si al menos no perdiera mucho Si él no me dejara Si me siguiera queriendo Si me quisiera Dios mío Eso es lo único que te pido Niño Jesús Es lo único que te pido Que mucho me siga queriendo José, démelo Mucho Hola Vi salir a la arpía esa A tu madrastra Pero papá está durmiendo Ya sé No puede salir No me atrevo Ni siquiera pude ir a verte con lo de la venta de los pinos ¿Qué tal te fue? Bueno, aunque rematamos al final La cosa ha salido bien ¿Y mi hermano fue? Sí, claro Y Juanita también Ay, me hubiera gustado tanto ir Ah Te traje Una cosa ¿Qué? ¿Para mí? Ábrela Y mucho La cadenita La cadenita que yo quería Y con una medalla del Señor de los Milagros Y el de oro ¿Y la compraste para mí? Sí, es tu regalo Ponme la, Gucho ¿Sabes qué? Esta es la Navidad más bonita de mi vida Descarado Grosero Cuidado que te pones atrevido conmigo Bueno, bueno, bueno Como usted diga, señorita Aquí les dejo las botellas de vino Espero que les aproveche Y se diviertan mucho Oye ¿Y tú con quién vas a cenar? Con una mujercita que tengo por ahí Hasta luego ¡Impertinente! Inés, ¿y mi tía? Está en su cuarto cambiándose ¿Y qué fue eso que me dijo Asunta De que había habido un problema? Bueno, hubo una discusión entre los señores Tu tío se fue Y parece que no viene a cenar Yo sé lo que está pasando Y tú también debes de saberlo, Inés Seguramente que se fue a cenar con la otra mujer ¡Cállate! Ni Dios quiera que sea eso Pues sí lo es Y me atrevería a apostarlo Imagínate lo que eso sería para tu tía Yolanda Y para Gaby Oh no, Virgen Santísima El Señor tiene que volver Si no esta noche Se va a convertir en una noche de De sufrimientos y de lágrimas ¡Qué lindo te quedé ese vestido! ¿De verdad? Lo compré en una oferta ¿Y dónde? En Gamarra Tú sabes que hay un montón de tiendas Y venden baratísimo ¿Y por qué no me pediste que te hiciera uno? Porque no ¿Cómo iba a molestarte ahora Que estás tan saturada de trabajo? Bueno Con lo de confecciones Yoli me compliqué Pero como me dijeron que solo vaya medio día Por la tarde me pego a mi máquina Me quedo hasta la noche Y así avanzó la tarea Ay, Nina Ojalá te vaya muy bien en la empresa de Alejandro Mira, Emi Yo te quería preguntar Hay un chico que trabaja ahí ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo voy a saber? Yo ahí trabajan tantos chicos Es uno muy, muy bien parecido Uno que... ¿Ya? ¿Listo para la fiesta? ¿Cuándo papeamos? ¿Ya está el pago? No te olvides de decirle a mi mamá Que estaba muy sabroso Y tú tampoco, Emi Tú sabes que ella dice que como el pavo de Generosa Gómez No hay Y tiene toda la razón Bueno, ¿y qué esperamos? Se me hace agua la boca pensando en el pavo relleno En el chocolate En el panetón Bueno, vamos ¿Vamos ya? Vamos No, no Es que no sé cómo voy a hacer Tú sabes que la abuela se niega a ir allá Ay, Emi, no te preocupes Tú sabes que a la abuela le gusta que le ruedan Y al final siempre va El olorcito del pavo de Generosa ha duplicado mi hambre Ok, no te excedas Mira que somos muchos Y Generosa quiere dejar un poco para Alejandro Para que lo pruebe ¿Qué? ¿Entonces él no viene? No Va a pasarla con su familia Pero después vendrá Pues, ¿cómo que papá se fue? Se disgustó con tu mamá para una tontería y se marchó Imagínate Hacer una cosa así en un día como hoy Ay, mi hermano ¿Cuál fue el motivo del disgusto? Bueno, tu mamá ni siquiera sabe por qué fue De pronto se puso furioso y le gritó Y se fue diciendo que no le esperaran a cenar ¿Qué es eso que estás diciendo, Inés? ¿De quién hablas? ¿Quién no vendrá a cenar? Tío Francisco, mamá Se molestó con tía Yolanda y se fue a la calle Uy, qué oportuno disgusto Por favor, mamá No le metas más leña al fuego ¿Por qué has dicho eso, tía? Bueno, tu papá se está descarriando ¿No te has dado cuenta? El señor Francisco no estuvo en su casa, señora Hortensia No ¿Y su carro no está? No hay duda de que se fue Ay, pobre Yolanda Esta Navidad va a ser terrible para ella ¡Mami, mami! Mírame ¿Estoy de nací? Te ves preciosa, mi amor Todavía no te has vestido ¡Apresúrate! Yo voy a ayudar a Inés a poner la mesa Doña, doña ¿Cuándo sale el pavo? Uy, Ramírez ¿No estás ciego? No siento que ya saqué el pavo del horno No sé cuántas horas estamos esperando, pues Pues vas a tener que esperar un poquito más Porque está muy caliente Hay que esperar que se enfríe un poquito, pues Primero porque estaba muy crudo Ahora porque está muy caliente Peroña, ¿qué me va a decir? Oye, amorcito ¿Qué te parece si mientras esperamos que sirva Nos mandamos una bailadita? ¡Echo de vaca! ¡Echo de vaca! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! 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 ¡Una huelecita, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah, buena! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ay, qué buen pavito! ¡Ay, qué buen pavito! ¡Qué bueno! Tómese un traguito, doña. Está usted muy seca. Ay, por favor, Ramírez, no molestes. Es perfectamente que yo no bebo. Ah, pero no importa, porque ella es nochebuena, pues. No, pues. Mi tío Demetrio comenzó así. Nochebuena tomando y después, ¿qué acabó? Vamos, rachito, que ustedes dos. ¡Ah, me agarró! ¡Córreme de cancha! Estelita. ¡A sentarse, chicos, a sentarse! ¡Vamos, por fin! ¡Caramba! ¡Eso! ¡Qué vida, rachos, ¿no? Así no se baila, parados. Caramba, doña. Oye, como otro susto así me da más. Ya, vayan a sentarse a la mesa. Voy a servir, chicos. Sí, vayan, 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 vayan. ¡Eso! ¡Volta la barra! ¡Pasa, Ruencio! ¿Ya está listo para el cómodo? No, yo voy a probar ese pavo después. Estoy invitado en casa de Generosa Gómez. Voy a cenar allá con... ...con mi Rosy. ¡Uuuh! ¡Renuja! ¿Sí? Oye, muñequita, te vas a resfriar. Tápate bien. Pensé que era Nina. ¿Qué estás cambiando? La cena ya está, pero todos se fueron para casa de la italiana, para un brindis. También fueron mucho y a mí. No deberías entrar así, Lalo. ¿Por qué? Ah, tú dices por... Pero yo toqué. Sí, sí, claro que tocaste, pero hice unos golpecitos y uno está medio vestirse y... Ay, Rocío, por favor, no importa. ¿Qué más da? ¿Y qué te pasa, eh? Nada. ¿Qué supieraste fuerte? Nada, estoy muy cansada. Hoy me pasaron a la caja y tuve un día terrible. Bueno, la caja es mejor, ¿no? Al menos es mejor que vendedora. Bueno, sí, esa, mejor ubicada y te pagan un poco más. Ah, pues me la ascendieron. A ver si es lo que yo digo. Que tienes tu pretendiente ahí en la tienda. Un jefe, ¿no? Un jefe que te está favoreciendo, ¿eh? No, tonto. Pues mira, si es así, ojito, ¿sabes? Cuidadito, no voy a hacer que ese tipo lo que quiera es aprovecharse de ti. Lalo, ya te dije que no. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la espalda? Sí. A ver, ven que te voy a dar masajes. Lalo, no. Sí. Acuéstate. Acuéstate. A ver. Ya verás cómo te dejo, cómo nueva. Cómo nueva. No, 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 pero no te me contraigas, no te me contraigas. Relájate. Ya verás cómo te alivio. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta, eh? A ver, a ver, así, 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 así. Rocío. ¿Te gusta? Rocío. Rocío, ¿qué te pasa? Rocío. Contéstame, muñequita. ¿Qué tienes? Nada, nada. Arama, me asustaste. Que te quedaste así, tan callada, quieta. Bueno, tú me dijiste que me relajara, que me quedara quietecita. Pero es que yo te he hablado y como no me contestaste... No, es que... No, 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 no. Quédate así, tranquila, no te muevas, ¿eh? Así es como uno aprovecha bien los masajes. Así. Sabes, yo sé dar bien, bien los masajes. ¿Y sabes qué me enseñó? Angelito. Sí, el negro del rincocito de la Loretana. Ah. Es un experto. Dice que yo tengo buenas manos. Bueno, los masajes hay que darlos así. Compresión, pero suavecito. Compresión, pero suave, suave. Suavecito. Así. Ah. Oye, muñequita. ¿Y? Se te han quitado las pecas. ¿Tú tenías muchas pecas aquí en la espalda? Estaba toda manchadita y... Y mira ahora. Qué piel más parejita. Y los brazos, una pelucita. ¿Y sabes qué? Te has puesto muy linda. ¿Te acuerdas cuando una vez me peleé con un tipo grandísimo que se puso atrevido contigo? Y eso que todavía estaba en la guirucha y flaquita. Ahora... Ahora eres toda una mujer. Y orgulloso de tener una hermana tan bella. Bueno, muñequita. Arriba. Levántate para ir a la seta. ¿Eh? Vamos. 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 Oye, yo con ese brindis y otro ya estoy picadita. Pues yo ya tengo dos. Uno aquí en la vecina, otro en el rinconcito. Y mírame, yo estoy enterita. Oye, qué bien se ve todo. Lindo. Oye, como que la mesa creció, ¿no? No me digan que los traguitos en vez de hacerme ver doble me hacen ver más largo. No, hombre. Lo que pasa es que le pedimos la mesa al vecino y la juntamos. Claro, mi amor. Somos muchos los que vamos a sentarnos a cenar. Caray, por fin llegaron. ¿Se hacen o no se hacen en esta casa? ¿Tiene apoyo el compañero? Por supuesto. Bueno, ¿vamos a cenar o no? No, no. ¿Y Rocío? Ah, no, no. Ahora viene. Ya se está arreglando. Vamos. Bueno, bueno. Vamos. Ayúdenme a servir. A ver, esa mujer es a servir. Vamos, vamos. ¡Cantas y buenas! ¡Uy, don Rudencio! Ya lo estaba extrañando, ¿eh? Gracias, doña. Gracias. ¡Uy, miren, miren cómo viene cargado! Esto lo acabo de comprar en el súper y es mi aporte para la cena. Venga, pa' qué esa botella. Vamos a brindarla. Nina, el sacacorchos. ¿Y esa caja? Este es un regalito acá del hombre. Ya van a ver lo que es. Ya van a ver lo que es. Un momento. Pero aquí no se puede. Quita la caja de ahí y vamos hacia allá. Acá, acá, acá. ¡No, fuerza! ¡Eso! Yo pensé que era más fácil. No, no, déjeme probar a mí. Déjeme probar a mí. Caray, qué chambelos son ustedes. A ver, pasen esa cosa que yo le armo un dos por tres. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Esto se va a hacer así. Ya está listo. Ahora a enchufarlo. ¡Ay, qué belleza! ¿Le gusta, doña? Muchísimo. Es muy bonito y de mucha categoría, ¿eh? Y a Rocío también le va a gustar. Sí. ¿Qué, mamá? ¡Ay, mi amor! ¡Qué linda te pusiste! Mira, mira lo que trajo don Rudencio. ¿Qué le parece la sorpresa, Rocío? ¡Ay, también le traje el nacimiento que le prometí! Completito, con su pajita y todo. Después de la cena lo vamos a armar, ¿eh? Bueno, vamos. Vamos a la mesa de una vez que se nos va a enfriar la cena. ¡Siente, Serramírez! No, no, gracias, doña. Ya se enegue el rinconcito. Más bien me tomo un traguito y me doy. Quiere ir a casa de Polenta. Bueno, de todas maneras le voy a guardar un pedacito de pavo para mañana. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a sentar aquí al lado de Rosillito. Voy a un tamal. ¿Qué pasa, mami? Todo está listo. ¿Por qué no cenamos? Estamos esperando a tu papá, Gaby. ¿Que no va a ser lo mismo que nos hizo en mi cumpleaños? ¿Se desapareció como aquel día? Ven, Gaby. Diga a tu mamá tranquila. Vamos. ¿Tú crees que es justo que papá nos haga esto? Deberíamos cenar sin él. Hay que esperarlo, mamá. ¡No se lo merece! Hija, por favor. Tu papá sabe lo que hace y tú no debes juzgarlo. Pero es que, papá... Gaby, basta. Ven, vamos. Voy a regañar a papá. Vas a ver, Inés. Esta sí que no se la perdono. Bueno, ¿y hasta cuándo vamos a esperar? Si Francisco se molestó y dijo que no le esperáramos, deberíamos cenar sin él. Por favor. No podemos hacerle esto, mamá. Es una tradición en esta casa cenar toda la familia junta. Esto que ha hecho papá no tiene nombre. A los hombres les encanta amargarnos los mejores momentos. Y lo hacen a propósito. No es nada casual. No generalices, querida, porque yo en eso soy bastante cumplidor, ¿o no? Bueno, al menos en eso sí. Bueno, no se pongan nerviosos. Seguramente el señor Aguirre tuvo un mal momento, pero recapacitará y pronto volverá. Lo dudo. Todo esto me huele muy mal. Me parece algo... preparado. A ver, ¿qué quieres decir, tía, con eso? Tú pareces saber algo. Antes también me dijiste en la cocina que papá... se estaba descarriando. ¿Por qué no dices de una vez lo que sabes? No. Yo no tengo nada que decir. Yo sé cómo debes estar, Yolanda. Créeme que te considero. Yo he pasado por todo eso, aunque... claro, nunca pensé que mi marido era un santo ni nada por el estilo. Por eso pude soportar la situación sin derrumbarme. Ni dar el triste espectáculo que tú estás dando. Hortencia, por favor. Lo de Francisco no tiene perdón y no debes disculparlo. Ve pensando en las medidas que vas a tomar cuando él vuelva. Fíjate que ni Esteban, con todo lo canalla y cínico que es, jamás se ha atrevido a hacerme algo semejante. Cállate, Hortencia, cállate. Pero yo solo estoy tratando de consolarte. ¿Y hasta cuándo vamos a demorar la cena? Ya es muy tarde. ¿Pero a dónde puede haber ido papá? No sé, yo lo voy a buscar y lo traeré. Pero nadie sabe a dónde fue. Bueno, pues hay que hacer algo. Por lo menos hay que averiguar dónde está. Ay, mi amor, qué cara tienes. ¿No estás disfrutando? Sí, Mónica, claro. Pero... Pero estás pensando en tu casa, en tu gente. Tienes que acostumbrarte a no pensar en ellos cuando estás conmigo, ¿eh? Es que, imagínate, no sé cómo la están pasando. ¿Y no te importa cómo la estén pasando, yo? Ya quedaste mal allá. ¿También vas a quedar mal conmigo? ¿Me vas a amargar la noche? No, no, no. No sé esa mi intención. Ya ves que vine. ¿Qué te complace? Sí, pero no quiero verte disgustado, mi amor. Vamos a pasarla bien. Estamos juntos. Estoy feliz de estar contigo. No, no. Hazme la noche a la hora, ¿sí? Sí. Discúlpame, ¿sí? Esto está muy animado, ¿verdad? Ajá. Y tú también estás preciosa. Hasta que me hiciste un alán. Gracias. Vamos a bailar. Me encanta el baile. Pero la pista está muy llena. Mejor, así es más divertido. ¿Sabes? Pensaba que... ...tal vez sería mejor que en un momento nos fuéramos. Llevarte a tu casa. ¿Y llevarme a mi casa tan temprano? Ah, no, mi amor, no vale. Yo te dije que ibas a pasar todo el tiempo conmigo. No solo un rato. Esta noche eres mío. Vaya comiendo, que se enfría. No, mamá. Mejor esperamos que estemos todos juntos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, ¿quién quiere más vino? Yo. ¿Y dónde está mucho? Estaba sentado ahí. Pero fíjate. Comenta la casa, allá vienen. Rodencio, ¿por qué no se quita el saco, eh? Porque tiene la camisa rota. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Rota? Si yo no compré esta tardecita. No les haga caso, por favor. Es una broma. No, no. En serio, Rodencio. Quítese el saco para que le entre la cena más cómoda. No, 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 hombre. ¿Cómo va a ser? Las lamas. Sentarse a la mesa en camisa es una falta de educación. Ay, Rodencio. ¿Ah, qué, entonces Lalo y yo somos unos malcriados? No, 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 no. Ustedes son los dueños de casa. Yo soy invitado. Miguel, no, que a mí no me serviste vino. Ah, pues, me rega la muñequita. Como que se quiere picar. No, no, un momento. Déjame a mí. Yo le sirvo a Rocío. ¡Aquí estamos! ¡Ahora, ya! ¡Ahora! Sí, doña Josefina, caray. Al fin la vamos a tener con nosotros. Lo que pasa es que a ella le gusta que le rueguen. Está viejita máster. Muchacho tonto. Ay, abuela. Qué bueno que estás aquí. Debido a las muchas súplicas, he decidido honrar esta mesa con mi presencia. Teniendo en cuenta que en estas festividades navideñas, una debe ser condescendiente y abrir su corazón a los humildes. ¡Bravo! ¡Qué se siente! 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 Muy bien. A ver, Nina, este plato para doña Josefina. Bueno, ahora que estamos todos servidos, a comer, y que todos estén muy alegres y muy felices en esta noche de Navidad. ¡Salud! 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 ¡Bravo! ¡Salud! ¡Hijo, saludo! ¡Salud! ¿Qué? ¿No está? Sí, sí. Bueno, no, no te preocupes. No importa. Bueno, muchas gracias y felicidades. Hasta luego. Tampoco. Ya he llamado a los mejores amigos de papá o a donde pensé que podía estar, pero nadie sabe nada de él. Bueno, Francisco se molestó y se fue a la calle. Se fue, pues. Estar en un bar, tomándose un trago, se habrá encontrado con algún conocido, pero lo que no veo es hacer una tragedia de todo esto. Ay, por favor. Papá no es hombre de esas cosas. No me explico. ¿Ponerse así sin un motivo real? ¿Y encima hacer todo esto hoy? Hola, hola. Vengo atrasada. Disculpen, es que el tráfico está terrible. Pensé que iban a estar cenando. ¿Y esas caras? Un problema familiar. Francisco se fue y... Ay, qué pena. Por la niña. Trate de disimular. Hago esfuerzo. Es tarde. No podemos seguir esperando. Vamos. Vamos al comedor. Vamos. Vamos, Gaby. Mujeres de la casa, tienes que atender acá. Dale. ¿Y esa parte? ¿Cómo está bien? Salud. Mi hermana ya está picadita, ¿no? ¿Está viendo, abuela? ¿Está viendo? Por Dios, Gucho. Qué forma tan vulgar de hablar. Aunque estemos inteligente que no es de nuestra categoría, hay que mantener la clase. Oye, deja de molestar a Emi. Además, la que ha tomado esta noche no es precisamente ella, sino otra señorita que está por allá. ¿Sí es por mí? Salud. Salud. Dios te da el honor al hijo de don Rudencio. Bueno, para eso lo traje, ¿no? Y además, una noche es una noche, ¿no? Hay que alegrarse. A ver, los vasos. ¿Se llena que se fina? No, 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 no. La abuela no puede. No, abuela, no. Tú no, tú no. Tu diabetes. Ay, mi diabetes es emocional. Y si me quisieran más y me dieran menos disgustos... Ay, pero, pero en fin. Como decía don Fulgencio... Rudencio, doña Rudencio. Como dijo don Rudencio, una noche es una noche. Y a mí me queda tan poco. Ay, abuela. Salud. 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 Ay, aunque este vino debe ser baratísimo. Ah, un momento, doña. Tampoco es así. Ay, en mis mejores tiempos. Yo bebía los mejores vinos de las cosechas de burdeos. Ah, recuerdo cuando Jaime, mi mayordomo, descorchaba las botellas con tanto estilo. Y las dejaba un momento para que el vino respirara. Bueno, bueno, salud. 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 No, 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 déjense de tonterías. Aquí la doña sabe. ¿Ah, sí? La doña tiene cultura etílica. Salud. Caramba, don Rudencio, por un lado y mi abuela por el otro. Chupan y chupan nomás. No, bueno. Bueno, ahora ayuden a retirar lo que queda, que ahorita traigo el panetón y está calentándose el chocolate. Sírvame mi parte. No, no, abuela. Dulce, sí, es verdad que no. Acuérdate de tu diabetes. Ay, ahora se ha visto. ¿Cómo no voy a comer panetón con chocolate en Navidad? Abuelita, acuérdate de tu diabetes, por favor. Ay, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sírvame. Pero mire que si le da un ataque, después yo no quiero que... No, no. Bueno, está bien. Un poquito, ¿eh? Una tacadita y un chocolatito. Toma, hija, pasa. Solo para que pruebes, abuela. Gracias. Inés, por favor, dile a Asunta que sirva. Enseguida, señora. Sí, es una muy buena idea porque me muero de hambre. Miren la hora que es y nos tienen a dieta. Sí, yo no como nada desde el mediodía guardándome para la cena. La mesa quedó muy linda, ¿no? Vamos, Gaby, anímate. Estás muy triste. ¿Cómo voy a estar alegre? Si es la única noche buena en que falta papá. Andá, muévete, mi amor. Disfruta, baila. Más alegre. No. Mi amorcito, sí, sí, eso es muy romántico. Pero, pero, no es así. Bájate. Suéltate, alegre. Te mueves, te rebajas, te baila. Baila, disfruta. Así, contento. Anda, muévete, mi amor. Bájate, suéltate. Con sabor, con sabor. A ver ese salero, ese salero. Tú puedes, tú puedes. Bájate, mi amor. Bájate. Así, así. Ese es mi campeón. Eso. Muy bien, amorcito. Francisco, ¿estás bien? Francisco, Francisco, ¿qué tienes? Francisco, respóndeme. Francisco. ¿Qué tienes? Francisco, Francisco, ¿qué tienes?